Las preguntas sobre su desvinculación siguen sin responderse con claridad. Y luego de que Cavito hablara a través de las redes sociales, Martin volvió a referirse al tema. Entre otras declaraciones, se mostró desilusionado con el hecho de que su ahora ex compañero no hubiera elegido el aire del programa para realizar su despedida. Me importa mucho Cavito, estuvimos siempre, hicimos todo por ayudarlo, siempre estuve cerca, jamás fue indiferente, y él lo sabe. Ahora tiene las pruebas de mis WhatsApp con la doctora que nunca pensé que se las iba a tener que mandar, comenzó su descargo el conductor. Luego reiteró sus palabras del lunes, cuando se hizo cargo de que la decisión de que no continuara fue suya. Aclaró que la tomó debido a cuestiones artísticas y no personales, y que todo había sido hablado oportunamente con Cavito, frente a frente y cara a cara. De las palabras de Martin se desprende que una de las actitudes que más le dolieron fue que su amigo diera su versión en otros medios y no en subasta, como se lo había propuesto. Es doloroso para mí hacer despedida solo, tanto como el proceso y la dificultad de resolverlo, confesó, y fue más allá al asegurar que evaluó concluir el programa. Lo hablé con el equipo, es el fin de basta, les dije mirándolos a los ojos. Y pude resolverlo de otra manera e intentar que el programa se reinvente y con la tranquilidad de saber muy bien lo que hice y cómo, con humanidad, respeto y afecto, siempre. Polémica al margen Polémica al margen